La Fiesta de la Anunciación del Ángel a María En ese cuerpo santo de María y se encarna en el mundo Es decir, ya se hace presente de esta manera como perfecto Dios y perfecto hombre Del Evangelio de San Lucas capítulo primero versículos 26 a 38 A los seis meses el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José de la raza de David La virgen se llamaba María El ángel entrando en su presencia dijo Alégrate llena de gracia el Señor está contigo Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel El ángel le dijo No temas María porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Será grande Se llamará hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues yo no conozco varón El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer Se llamará hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya está de seis meses La que llamaban estéril Porque para Dios Nada es imposible María contestó Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El maravilloso anuncio del ángel a María María, tu vientre ha sido escogido Como el primer tabernáculo Como el primer tabernáculo Como el primer sagrario En el cual estará Jesús Gestándose Para luego darse al mundo Para que luego el mundo Pueda conocer la cercanía de Dios Que se ha encarnado en la humanidad Que ha tomado la naturaleza humana Para enseñarnos Para enseñarnos Cómo vivir en esta naturaleza divinamente La divinidad ha tomado la carne Para que la carne sea tomada por la divinidad Y así podamos ser perfectos hijos de Dios Siendo perfectos hijos de esta naturaleza humana Entregando esta naturaleza humana A la divinidad Para que así seamos verdaderamente hijos de Dios Así lo hizo María La más perfecta Entre todas las criaturas Que Dios ha creado Y que fue escogida Todo aquel que es bautizado Es entonces también llamado como María A ser hijo e hija de Dios En este mundo Por eso un comentarista Un teólogo Un guía espiritual Ha comparado los templos Como el vientre de María Y dice El templo es como un vientre En el cual a diario Jesús hace presente Su vida Su amor Su divinidad Para entregárselos a nosotros Por eso en el templo Nos sentimos Como invadidos Del amor de Dios De su gracia Cobijados por su inmensa misericordia Que hoy entonces Aclamemos a María Bendita entre todas las mujeres Y como ella Podamos decir Hágase en mí Según tu palabra Que nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.